Hay gente que entiendo que sigue mi canal únicamente por la parte doctrinal y no les gustan las otras partes. Hay gente que sigue mi canal solamente por los viajes y no le interesan otras partes. Hay gente que no es católica y sigue mi canal únicamente por los cursos de psicología y no le interesa lo demás. Y hay gente que le gusta solamente el chiste. Entonces yo me pongo a pensar, ¿me quedo solamente con un área? No, mejor me quedo con todas y al que le guste un área que se quede con esa y al que no le guste no le... Hay gente que no le gusta el gatito, por ejemplo, cuando hago videos con el gatito y hay muchos niños que me piden cada vez más gatito. Entonces trato de ser una persona que ofrezca a todos algo por lo menos.